Bajo el majestuoso domo de la rotonda del edificio Russell en el Senado de Estados Unidos, decenas de menores de edad, acompañados de sus padres y de líderes religiosos, protagonizaron una simbólica protesta, cubiertos con los cobertores de papel aluminio que usan los niños migrantes retenidos en la frontera. Ante la mirada de legisladores, visitantes y periodistas, los niños se aposentaron en el piso y entonaron aleluya para llamar la atención sobre la crisis humanitaria por la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. La jornada de protesta, realizada en medio del debate sobre dos iniciativas de reforma migratoria en la Cámara de Representantes, tuvo lugar un día después que el presidente canceló la separación de familias, pero mantuvo vigente la política de tolerancia cero que criminaliza a los inmigrantes. Durante el acto en el Capitolio, un grupo de clérigos, tanto católicos, judíos como evangélicos, encabezó una ceremonia de reflexión y plegarias por los 2.300 niños que continúan enjaulados en centros de detención. Al grito de qué vergüenza, qué vergüenza, los líderes de fe visitaron varias oficinas legislativas, incluida la del senador de Texas, Ted Cruz, para entregar una carta colectiva donde piden una solución digna, humanitaria e inmediata a la crisis migratoria. En el Pleno de la Cámara de Representantes fue derrotada la iniciativa migratoria de línea dura, promovida por el republicano del Comité Judicial Bob Goodlatte, y se pospuso hasta el viernes la votación del proyecto moderado que encabeza el presidente de la Cámara, Paul Ryan. Esta protesta aquí en el edificio Russell del Senado confirma una realidad. Esta crisis política migratoria para los republicanos no se va a ir a raíz de la orden ejecutiva del presidente. Los manifestantes dejaron muy en claro que van a seguir luchando en la arena pública hasta haber una solución integral a la problemática migratoria de los Estados Unidos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.